El excontratista de Lansail Asia Edward Snowden ha presentado los documentos necesarios para prolongar su estancia en Rusia tras el 31 de julio, afirma su abogado ruso, Anatoly Kucherena. El plazo del actual permiso de refugio temporal de Snowden termina este 31 de julio. Hemos presentado los papeles para prolongar su estancia en el territorio de Rusia, afirmó Kucherena citado por la agencia y Tartas. El abogado no especificó el estatus con el cual Snowden se quedaría en Rusia. La decisión la tomará el Servicio Federal de Migración, explicó. La petición ha sido presentada en una de las oficinas de las autoridades migratorias rusas situada en las afueras de Moscú. Este 23 de junio se cumplió un año del aterrizaje en Moscú del ex técnico de Lasia, que reveló el espionaje masivo realizado por el gobierno de Estados Unidos, durante este año. Snowden ha dado varias entrevistas, ha participado en varias conferencias por internet, ha realizado una pregunta al presidente ruso, Vladimir Putin, durante la línea directa del mandatario con los ciudadanos, ha sido nombrado representante estudiantil de la Universidad de Glasgow, Escocia, lo han propuesto al Premio Nobel de la Paz y Alemania le ha otorgado un premio por su coraje cívico excepcional.